La sobrina del cantante no ocultó su emoción en este importante momento, el espíritu aventurero de Palito Dominguín quedó en evidencia cuando participó en la edición de este año de «Supervivientes». Con su desempeño en el concurso, la sobrina de Miguel Bosé se ganó el agrado de gran parte de la audiencia por sus divertidos momentos desde la isla de Estierro. Conservando ese espíritu de vivir experiencias únicas es que la modelo emprendió su nuevo proyecto de la mano de su novio Harry. Punto. La nieta de Lucía Bosé apostó por el Mundo 2,0 para publicar el recorrido que hará por toda España donde conocerá las diferentes provincias de una forma muy particular. Palito Dominguín hace este gran viaje para encontrar el lugar ideal donde intenciona radicarse con su novio, por lo que se involucrará con cada una de las culturas y los habitantes de los diferentes sitios que visitará. Tras promocionar durante varios días su trabajo, este martes finalmente salió el primer vídeo en el canal oficial de YouTube. Muy emocionada la sobrina de Miguel, dio la noticia en sus historias de Instagram, donde invita además a todos sus seguidores a ver este capítulo cero que reseña el viaje de Palito y Harry a Extremadura. En la primera entrega de la producción de Palito Dominguín explicó un poco cómo fue la organización para este destino. Asimismo, relató que lo seleccionaron en primer lugar porque es donde nació. Además de que allí vive su familia paterna y de alguna manera es como volver a casa. Tal como se aprecia en los casi siete minutos de la primera entrega de Palito y Harry, los jóvenes hacen inicio de esta gran aventura en un modesto coche donde se muestran muy naturales y divertidos. Un destacado proyecto que da a conocer el lado más agradable de la familia de Miguel Bosé.